Buenas noches, mi nombre es Nairobi. Y mi nombre es Raisa, y queremos darle la gracia a Team World Tax, especialmente a Mayra Alcántara, porque hace cuatro meses que sometió nuestra documentación para la residencia. Y anoche, nosotros recibimos nuestra residencia, bueno, de él, por dos años. Pero lo increíble de todo es que nosotros no tuvimos que ir a entrevistas. Nos mandaron todo sin entrevista. Ya ustedes saben, Mayra Alcántara la mejor. Buen trabajo.